Continuamos con su programa tierno y contundente en el día de hoy pues antes les invitamos a que nos sintonicen a través de José Manuel Mesa TV nuestro canal de YouTube y por Instagram José Manuel Mesa Rayita Aba en el día de hoy participamos en la vista pública que organizó el Congreso mejor dicho la Cámara de Diputados para llevar luz a la nueva renovación del contrato de Aérodon que busca empotecar los aeropuertos de República Dominicana por 37 años más un contrato que vence en 7 años y que nosotros no entendemos ni comprendemos por qué Luis Abinader quiere pues la renovación de ese contrato y nos llama poderosamente la atención de que faltando 7 años para su vencimiento Luis Abinader buscara con una lupa ese contrato y pretenda pretenda nueva vez renovarlo en franca de ventaja del Estado Dominicano hay un trabajo de S y N que con el permiso de ellos nosotros vamos a compartir con ustedes adelante Reinaldo la mayoría de los exponentes que manifestaron su desacuerdo con la renegociación del contrato se cuestionan por qué realizar un nuevo acuerdo en estos momentos cuando aún quedan 7 años de vigencias de la actual y por qué no se hace una licitación para ver si hay un mejor oferente es ilegítimo de pleno derecho porque es una contratación que está a un 10% sobre lo que es la recaudación efectivo de nuestro Estado como beneficio y en nuestra Constitución lo aborca porque no tiene un 50% que vaya de aval hacia nuestro Estado pero a pesar de estos cuestionamientos abogados y representantes de Aeropuerto Siglo XXI que participaron en las discusiones defendieron la renegociación destacando que Aerodón ha cumplido con todas las obligaciones de inversión y advirtieron que si no se hacía el nuevo contrato el país correría el riesgo de desbordar la capacidad de sus aeropuertos concesionados con el aumento de los turistas la inversión de CAPEX de este año de Aerodón es de 36 millones de dólares y que después de la adquisición de Vinci que fue en 2016 nosotros hemos invertido más de 100 millones de dólares el presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco reconoció que el contrato es un tema sensible que amerita ser explicada a la población lo que hicimos como legisladores y que bueno que la comisión tomó esta sabia decisión compartir con las organizaciones civiles de la sociedad civil sociales comunitaria y el pueblo en general que quisiera venir a manifestarse o a manifestar su inquietud o a tener mejor conocimiento del contrato la comisión de diputados en su proceso de análisis del contrato encabezó ayer miércoles su segunda reunión donde escuchó al ministro de la presidencia Joel Santos y a varios funcionarios del ministerio de obras públicas la modificación de este contrato fue incluida en el presupuesto de 2024 esa es la información que tengo por el momento yo retorno es penoso es penoso que ese cortecito pues no recoja la participación de Wendy Santos Berroa que en términos jurídicos esta joven desnuda por completo las pretensiones de Luis Abinader y de Aerodón no podemos presidente de la república adelantar la renovación de un contrato del que el pueblo no tiene conocimiento de los beneficios que durante 24 años esta gente le han aportado a la república dominicana de que ha servido que durante 24 años Aerodón tenga la administración de los aeropuertos en la república dominicana yo quiero saberlo si alguien me informa o me pueden mandar las informaciones de cuáles han sido esos beneficios yo me pongo un cíper si los si lo mismo si lo mismo han ido en dirección de apoyar y de ayudar al estado dominicano pero esa cámara de diputados que es la que nos representa como ciudadanos y como ciudadanas debe solicitar una auditoría forense de esos 24 años y esa auditoría va a arrojar cuáles son esos beneficios que Aerodón le ha aportado a la república dominicana en la participación que tuvimos hicimos referencia al primer impréstito que tuvo el estado dominicano y que hoy se cumplen 154 años de ese empréstito el empréstito Edward Hallmark dos millones de dólares donde quedaron las aduanas las minas los yacimientos de república dominicana empotecado y que y que le garantizó hace hoy 154 años a Edward Hallmark ganancia por 7 millones de dólares y ese contrato de Aerodón que de manera maliciosa y para comprar la reelección Luis Abinader lo sacó de la gaveta faltándole siete años es lo que más se parece a ese empréstito que hoy cumple 154 años o que hoy tiene 154 años no que cumple sino que tiene este país me dio pena porque las organizaciones comunitarias y populares parece que no se dieron cuenta de esa vista pública porque hacen invitaciones tímidas para que el pueblo no se dé cuenta y para que el pueblo lo asista por eso un joven pidió que a ese tipo de encuentro había que darle más publicidad había que darlo a conocer para que la gente pueda participar de manera masiva este contrato oneroso de Luis Abinader y Aerodón el pueblo dominicano es el llamado a defenderlo porque el PRM en la comisión son 25 diputados y del PRM hay 19 diputados usted sabe que significa eso que esa comisión aunque seis diputados se opongan el informe de esa comisión va a ser favorable a que el proyecto de arrendamiento pase en la cámara de diputados por eso por eso constituye un error que un partido de cabezado tenga mayoría en la cámara de diputados que un partido que no piense en el país tenga mayoría en el senado de la república ese congreso hay que cambiarlo si queremos salvar el país porque este congreso lo único que ha hecho este congreso es justamente coger préstamos fideicomiso y arrendamiento es la virtud de este congreso en momento en que el país vive situaciones difíciles situaciones convulsas situaciones que tienen entre la pava y la pared a este país pero los diputados que no le importa el pueblo dominicano y que lo único que le interesa a ellos es seguir con su dolce vida y bebiendo bueno vino y dándose buenos viajes entonces a ello el dolor del pueblo no le importa ni el de sus hijos ni el de su nieto porque cada vez que ellos firman un adefesio de ese tamaño están empotecando a sus hijos y a sus nietos pero a ellos que le importa eso porque ellos entienden que con el dinero van a resolver cualquier problema que se le presente y no es así no es así yo entiendo que esos diputados y esos senadores cuando tengan ese proyecto y que le toque votar que tengan cuidado que tengan cuidado como lo hacen porque dentro de siete meses hay elecciones congresionales y municipales y es probable que aquí se haga una boleta de los diputados y de los senadores que votaron por ese adefesio para que el pueblo no vuelva jamás a votar por ellos el cobrador Percival de Peña también expusieron de manera clara hizo de manera clara y precisa el alcance de este contrato oneroso y lesivo al erario de la república dominicana ojalá que los diputados piensen primero en el país segundo en el país y tercero que vuelvan a pensar en el país y le digan no no a este contrato maligno para el pueblo dominicano y que con él se impoteca nuestra identidad como pueblo como nación porque nuestros aeropuertos son la primera impresión que se lleva del turista de quiénes somos y hacia dónde vamos vamos a la pausa y retornamos tierno y contundente pausamos vamos a ir la y a a Gracias.